No apto para menores de edad, busca tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Chingando, mira esos melones, mira esos pezones, marca la panocha, en esos majones Que ahora echas de poner, cuando te la mamo, te envío corazones, siempre que te llamo No hay flores ni ramo, solo había condones, baby te los traje y tu me los pones Ahora me los cambia, después que me venga, es que tu chingando, digo justo y tenga No agarres mi mano y agárrame el bicho, es que eres bien puta, ya me habían dicho Pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me oía Dame un caldo de panty pero que sea en gistro, dame desayuno baby que sea bistro Sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu grica, tu teta bien rica Cuando te salpica mi leche en tu pulo, me jalan los rulos, te aprieto en los murlos Me vengo, bien duro, ya me vine pero se me quedo parao, ya me vine pero se me quedo parao Solo me falten cuatro, ya le di de lao, solo me falten cuatro, ya le di de lao Ya me vine pero se me quedo bajao, ya me vine pero se me quedo bajao Solo me falten cuatro, ya le di de lao, solo me falten cuatro, ya le di de lao Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Qué rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi, mi, mi distinguida dama Mama, mama, chup, chúpalo En la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ay, tú escuchaste algo hermoso, algo libre Es lo que es, Faraón Love Shady Faraón Love Shady, el dios del trap El duro en esto, reza el padre nuestro Faraón Love Shady, papi El más bellaco de Perú El hombre que chinga y después se va a hacerse una puñeta El dominio, nigga Chausie, baby Cadey, nigga Coco Durante el coach El Perú es la casa, puñeta El callao es la casa, puñeta Dímelo, Perú Estamos activos, niva, Perú Capanocha Lleva la chocha, puñeta Queda Lleva la chocha, puñeta Queda 6 6 6 3 11 11